Bueno, en esta tarde hemos llegado acá a Plaza Departamental, enfrente, en donde se encuentra el Templo Arquidiocesano San José de Cachar. Como podrán ver, ya gran parte de la vereda está lista. Acá vemos una maceta, esa es la otra parte de la construcción que en el año próximo va a ser entregada. Y bueno, vamos a ver cómo se ve. Acá, en esta parte de la tela, estaban las oficinas que han sido quitadas porque ya se ha hecho gran parte del trabajo, como te decía recién, de lo que es la vereda. Hemos querido venir a la noche para mostrar que ya por dentro tiene luz. Y la gran noticia en el día de hoy, miércoles, fue que el párroco de acá de Cachar, el padre Orlando Sánchez, junto con el intendente Miguel Vega, acompañado del arquitecto Muriel, dieron a conocer que el sábado 16 de octubre, a las 19 horas, quedará formalmente ya inaugurado el tan ansiado Templo Arquidiocesano San José de Cachar, en donde, como ellos nos decían, más de 10 años el templo cerrado para todos los fieles de acá del departamento. Es una de las obras, que en otras oportunidades lo hemos dicho, una de las obras más grandes a nivel religioso que se lleva a cabo en lo que es el país y en la provincia de San Juan. La intervención del templo, en donde, bueno, podemos ver, ¿no?, las luces interior. Ya en varias oportunidades tenemos entendido que han estado realizando pruebas de luces. Pero, como podrán ver a esta hora, todavía sigue el personal trabajando. En la mañana de hoy había una gran grúa. Esta calle, la Juan de Chegaray, estaba cortada porque acá estaba trabajando una grúa. Y, como te digo, el próximo sábado 16 de octubre quedará inaugurado el templo de uso pleno, completo. El 100% del templo va a poder ser usado. Ya de antemano nos adelantaban que ya habían fechas pedidas para casamientos. Vamos a ver cuáles son los primeros bautismos que se van a estar realizando aquí. Y el año próximo se va a realizar la inauguración de esta segunda parte de la obra. Que allí es donde se han trasladado las oficinas que habían acá en esta parte. De que en varias oportunidades vinimos y pudimos mostrar, ¿no? Las oficinas que estaban allí colocadas se han trasladado ahí, en donde hay luz. Vamos a tratar de hacer zoom, acercarnos un poquito más, perdón, para mostrarles. La verdad que ya ver plantas acá nos pone sumamente contentos de esto que lo vivimos, ¿no? Los jachayeros y jachayeras por tantos años. Con el templo cerrado, el intendente muy bien lo decía ahora, cuando llegó con esta inquietud, al gobernador Sergio Uñac, no dudó en ningún momento de llevar a cabo esta obra tan importante, ¿no? Y también para todos aquellos turistas que llegan al departamento de Hachal. Con fondos provinciales se está llevando a cabo esta obra. A ver, vamos a tratar de, con la telita, un poquito acercarnos. Y mostrar en su interior. Aquellos que no vieron el video lo pueden buscar, porque hace poquito tuvimos aquí. Tuvimos acceso al interior, pero en la mañana de hoy estuvieron las autoridades. Esta, esta parte de acá, en donde, bueno, está, es un tipo veredita para todas aquellas personas que se movilizan y que caminan. Hacer algún trámite, algo acá al centro. Y bueno. Esta es la calle San Juan. Y te queríamos mostrar cómo se ve de noche el templo San José de Hachal. Que ya estamos con los días contados. Para que quede ya inaugurado, con sus puertas abiertas a todo el pueblo jachallero. Y también daban a conocer que vamos a tener esa noche artistas. Llega Canto 4, que va a estar, bueno, realizando un show junto con el coro de Salta. Y bueno, nos pone contentos. Nos emociona saber que estamos en la cuenta regresiva. También iba a llegar, está previsto que llegue acá a Hachal ese día de la inauguración. También el mandatario San Juanino, Sergio Uñac. Y también el obispo.